Lo escucho en las noches de mi corazón Lo veo en la tarde a la puesta del sol Tu amor es tan real Lo veo en tus manos clavadas por mí Lo veo aunque lejos de ti yo me fui Tu amor es tan real Ahora me rindo y te dejo fluir Te dejo fluir Lo escucho en las noches en mi corazón Lo veo en la tarde a la puesta del sol Tu amor es tan real Lo veo en tus manos clavadas por mí Lo veo aunque lejos de ti yo me fui Tu amor es tan real Ahora me rindo y te dejo fluir Inevitable es tu amor Incuestionable tu voz No me puedo esconder Me persigue tu amor Inevitable es tu amor Como la muerte y el sol no lo puedo evitar Me persigue tu amor Ahora me rindo y te dejo fluir Te dejo fluir Te dejo fluir Me busca y me encuentra con una canción Se vuelve esperanza para mi dolor Se vuelve esperanza para mi dolor Tu amor es tan real Lo veo en tus manos clavadas por mi amor Lo veo en tus manos clavadas por mí Lo veo aunque lejos de ti yo me fui Tu amor es tan real Ahora me rindo y te dejo fluir Ahora me rindo y te dejo fluir Inevitable es tu amor Incuestionable tu voz No me puedo esconder Me persigue tu amor Inevitable es tu amor Inevitable es tu amor Como la muerte y el sol no lo puedo evitar Me persigue tu amor Inevitable es tu amor Incuestionable tu voz Incuestionable tu voz No me puedo esconder Me persigue tu amor Incuestionable tu voz Incuestionable tu voz Inevitable es tu amor Inevitable es tu amor Como la muerte y el sol no lo puedo evitar Inevitable es tu amor Inevitable es tu amor Te dejo fluir